Un aparatoso accidente de tránsito se registró en la mañana de este lunes en la autopista Medellín-Bogotá, en jurisdicción del municipio de San Luis, en Antioquia. Una menor de edad, dos adultos perdieron la vida, otras dos personas resultaron gravemente heridas. El siniestro vial se registró en el sector Puente Calderas de la vereda El Silencio. Según las autoridades, el automóvil rodó por un abismo cerca de 30 metros. A eso de las 1 y 30 de la mañana, el cuerpo voluntario de bomberos de San Luis recibió una llamada por parte de la comunidad de la vereda El Silencio, donde daban cuenta de un accidente de tránsito, el cual consistió en que un vehículo se salió de la vida cayendo a un abismo. Un hombre de alrededor de 35 años, una mujer de 23 años y una menor de 10 años perdieron la vida. Dos personas más resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital del municipio de San Luis. Dos personas de sexo femenino, una de aproximadamente 35 años y una de 16 con heridas graves, contusiones fuertes, con trauma cerrado de abdomen y toras, ambas personas. Policía de tránsito y personal de bomberos atendieron el trágico accidente. Cerca de siete horas tardaron los organismos de socorro para rescatar los cuerpos debido a la topografía del lugar y a las inclemencias de las lluvias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!